Música Estoy con un 10 inolvidable para todos los equipos porque lo sufrieron Joan Hernández, bienvenido a Semana y quiero hablar de ese 10 de nuestro 10 de la selección Colombia, Juan Fernando Quintero ¿Cómo lo ha visto y cómo lo ve para este partido de Ecuador? No, para mí es un crack, siempre será un crack sabemos que Juan a donde esté el edé, el tanque nos va a ayudar a tener maravillas y darnos la posibilidad de esas filtraciones para esos delanteros, para la selección colocarla a jugar al son que él lo desee necesitando acompañamiento para con él y teniendo la posibilidad de que ese mismo acompañamiento los lleve a buscar esa media distancia que tiene esos pases en centro filtrados para un Falcán o un Borré o el que vaya a meter el maestro o rueda que puede ser Roger o que puede ser en este caso Dubán esperando que le siga yendo bien esto es un clima jodido es difícil a veces está uno a veces no está uno pero la ayuda grupal le ayuda a salir adelante y no hoy como te dije anteriormente para mí es un crack y siempre lo será Tío, ¿cómo debe jugar Quintero? desde la banda interiorizando un poquito más tirado hacia el medio ¿cómo le gusta a usted? Hay jugadores que se sienten mejor centralizados porque saben jugar muy rápido de espalda se piensa muy rápido me parece a mí que Juan Fernando es más para que esté siempre de frente al arco rival no tanto de espalda entonces si miramos bien la secuencia dentro del terreno de juego lo que es plasma dentro del mismo es siempre arrancando por el sector derecho con perfil cambiado obviamente él utilizando su perfil izquierdo que siempre va para adentro puede pegar en media distancia tirar un buen centro filtrar de igual manera él sale por cualquiera de los dos lados pero si en un porcentaje muy alto es por siempre busca su pierna izquierda para poder dar la oportunidad de que se sienta bien él y el equipo cuando uno mira los 10 dice ¿será que se está perdiendo el 10 tipo pibe tipo Magneli o se está reinventando este fútbol se está modernizando tanto que se tienen que acomodar a otros esquemas tácticos? yo siempre lo dije y lo hablo con todo el respeto del mundo y es mi percepción y es que un crack como Guardiola le hizo daño al fútbol todos queremos europeizarnos todos queremos de que ya no haya 10 de que el delantero juegue defensa que el defensa juegue de extremo que el extremo juegue de arquero etcétera siempre buscando esa polifuncionalidad de los jugadores pero bueno a mí me enseñaron que de la formación desde la formación a uno le enseñan a jugar en una posición después de una determinada edad hablo de los 12, 13 años le buscan una posición y se trabaja con base a esa posición para realmente ser lo que uno desea al ser profesional y que esa posición le vaya bastante bien pero hoy ha cambiado una cantidad de cosas y eso ha hecho mella para que los modelos de juegos no se vean los volantes de creación y los tiren a un lado le hizo falta algún volante de creación en la nómina de Colombia cuando se cae Borja por lesión todos decíamos puede estar el riflecito puede bueno se dieron alternativas a usted le hizo falta alguno más con esas características no, yo ahí no tengo que pensar en lo absoluto tenemos un maestro como Reynaldo Rueda y es un respeto poder hablar de él algún día si yo pudiese hablar como aficionado lo haría pero no me atrevería con estos míster tan importantes que tenemos nosotros y que son maestros para nosotros están los que están si me habla si busca algún 10 no lo veo por ningún lado simplemente Juan Fernando es James y bueno esperar a ver que estemos bien y que todo salga de la mejor manera con estos buenos jugadores y James ¿qué va a pasar con James? ¿cómo lo ve usted? ¿cómo lo ve usted en esta evolución tratando de buscar minutos? no, yo no tengo nada en lo absoluto que decir James es James siempre uno toma las mejores determinaciones o no equivocándose o no pero usted está de acuerdo con que cuando James se pone las camisetas la selección es otro sí, sí, sí yo siempre lo dije y hay muchos jugadores que no andan bien en los equipos y cuando llegan la selección se transforman entonces soy muy respetuoso de eso y James es uno de esos que cuando está en la selección siempre rindo profe, usted dijo acompañar un poquito más a Juanfer ¿cómo acompañaría usted a Juanfer de mitad de cancha hacia adelante para enfrentar a Ecuador? lo que pasa es que eso es a través de combinaciones de un bloque bien armadito y bien en conjunto bien cortico hoy en el fútbol hay dos zonas que es mitad de cancha en adelante los defensores para presionar alto y estar más cercano al arco rival y en otros momentos es de mitad de cancha hacia atrás que es un repliegue obviamente trabajando tácticamente para en el momento de recuperar poder contraatacar a través de velocidad o de combinaciones y una cantidad de cosas a nivel de terminología que se manejan hoy en el campo de juego entonces es más llevar acompañarlo rodearlo para que él esté bastante bien que en el momento que la tenga ya movilidad que en el momento que la tengan otros él pueda buscar su espacio para que pueda rendir y en el mismo dar lo mejor bueno cantidad de cosas que serían lindas e importantes para él y para la selección ¿Cuadrado puede ser una buena compañía para Juanfer en esa mitad de cancha o usted lo ve más como un lateral derecho? son pequeñas sociedades Cuadrado es de estar constantemente invitando al duelo uno versus uno Cuadrado le gusta asociarse Cuadrado le gusta ganar el duelo tirar un buen centro porque tiene un pie espectacular un guante en ese pie y que llega muy bien a posición de gol pudiendo disfrutando de esa zona derecha en cualquiera de las posiciones que se necesitan o sea banda por derecha o sea interno en línea de tres o sea un lateral o un volante o un marcador que es lo que él maneja entonces creo que eso es lo más importante y obviamente teniendo esa sociedad será muy importante si se llega a dar esos jugadores inicialistas usted lo recordamos en la exquisitez de su fútbol pero hoy lo disfrutamos con ese conocimiento futbolístico ¿cómo jugarle a Ecuador? si viene con una línea de tres como se dice en la prensa tiene extremos muy rápidos Gio ¿cómo hacer en el Metropolitano para aprovechar? lo que pasa es que cuando se juega a línea de cinco la que pueda no sé utilizar Ecuador es buscando que esos hombres que están por fuera hablamos de unos volantes laterales son los que como tú dices se convierten en extremos se interioriza más se juegamos por la mitad sabiendo esos jugadores que por las bandas hay jugadores de Ecuador tanto por derecha por izquierda y llegando con buenos hombres a la misma posición de gol o sea que tenemos que estar muy atentos a qué puede suceder no sé cómo se le puede jugar simplemente tenemos que ser muy equilibrados tener mucha inteligencia sabiendo de que el partido de hoy es sí o sí para que esos dos puntos que se lograron a través de dos empates nos puedan dar la oportunidad de que se brille como tiene que ser sacando los tres con Ecuador la última Falcao de titular o de rematador siempre me ha gustado Falcao a mí porque cuando cuando él hacía goles podía ser inicialista ahora que no la ha metido como otro no la ha metido entonces tiene que ser rematador para mí Falcao sería titular en mi equipo en mi equipo siempre y cuando se le lleve el balón siempre y cuando se acompañe siempre y cuando le tire en centro porque la virtud de él es el cabezazo a través de una buena movilidad de posición ahí en las 16.50 entonces imagínate a mí me encantaría me encantaría hasta donde le dé listo y ya entrarían los otros pero siempre es ayudándole para que él pueda ser el jugador que para mí es gracias siempre los conceptos muy valiosos un saludo a toda la gente de semana bueno saludos a todos bendiciones y espero estén muy bien y Gracias por ver el video.